En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el presupuesto en efectivo y cómo se prepara. Si vemos una pregunta de ensayo o una pregunta de discusión como esta, es posible que queramos comenzar con esos objetivos del presupuesto. Diga, oye, el presupuesto en efectivo va a ser parte del proceso total de elaboración de presupuestos. Por lo general, va a ser parte del proceso de presupuestación maestra, y podemos repasar los objetivos de los procesos de presupuestación maestra. ¿Cuáles son los objetivos del proceso de presupuestación maestra? Podemos revisar la lista del orden en el que normalmente se llevará a cabo el proceso de presupuestación del presupuesto, comenzando con el presupuesto de ventas, terminando típicamente con los estados financieros, o los estados financieros presupuestados, el balance general y el estado de resultados, el balance general presupuestado y el estado de resultados presupuestado, el estado de flujo de efectivo, luego, o el presupuesto de efectivo. Debería decir que el estado de presupuesto de efectivo generalmente también estará hacia el final de este proceso. Así que será un poco hacia los productos finales, hacia donde finalmente terminamos con el balance presupuestario, y el estado de resultados presupuestado. Los estados de flujo de efectivo presupuestados también pueden ser muy importantes para la empresa, porque tenga en cuenta que a medida que creamos nuestro presupuesto, al igual que cuando creamos nuestros estados financieros en general, generalmente pensamos en ellos en términos de una base de tipo de bengo, donde el rendimiento del presupuesto, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a desempeñarnos en el estado de resultados, y dónde terminaremos al final de ese punto en el tiempo, al final del ejercicio, en el balance, de acuerdo con el de bengo. Pero, por supuesto, también es importante considerar esta información en términos de efectivo, porque debemos asegurarnos de que tenemos suficiente efectivo para procesar o pasar por este proceso. Por lo tanto, la base del flujo de caja, hay que señalar que cuando vamos al estado de flujo de caja, va a ser un componente muy importante, porque tenemos que asegurarnos de que tenemos el flujo de caja adecuado para lograr nuestros objetivos, y no tener demasiado flujo de caja, de modo que estamos desperdiciando el poder adquisitivo del flujo de caja. El estado de flujo de efectivo, como decimos, será, por lo general, hacia el final del proceso de presupuestación. Para que podamos averiguar cuáles serán esos flujos de efectivo, necesitaremos algunos de los presupuestos iniciales para determinar cuál será el flujo de caja. Necesitaremos el presupuesto de ventas para tener una idea de cuáles serán los ingresos y, por lo tanto, qué necesitarán los recibos de efectivo, el presupuesto de producción, el presupuesto de materias primas, el presupuesto de mano de obra directa. Muchos de estos elementos, estos presupuestos, van a ser necesarios, por supuesto, antes de que lleguemos al presupuesto de efectivo, para que podamos ver lo que creemos que realmente serán las entradas y salidas de efectivo. También es importante tener en cuenta que eso es lo que está haciendo el presupuesto en efectivo. Está midiendo las entradas y salidas de efectivo, por lo tanto, cualquier cosa que esté relacionada con el efectivo generalmente, será en el presupuesto de efectivo. Necesitamos tener aumentos que van a ser en efectivo dentro del período de tiempo, y disminuciones de efectivo relacionadas con el período de tiempo. Eso parece obvio, pero tenemos que señalarlo, porque no es tan obvio como podemos pensar o considerar. Porque, por supuesto, el otro estado que mide la actividad a lo largo del tiempo es el estado de resultados, y no es en base a caja. Por lo tanto, podría señalar cosas que están en el estado de resultados. Es posible que no estén en el estado de flujo de efectivo. Por ejemplo, la depreciación es un ejemplo común de una partida que reduce el ingreso neto pero que no está en el estado de flujo de efectivo. No hay efectivo afectado, por lo que está en un tipo de informe de tiempo, estado de resultados, no en otro tipo de informe de tiempo o tipo de actividad, que es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo también reportará ese tipo de tipos de tiempo de cosas que no estarán en el estado de resultados porque no son, no son parte de, básicamente, el rendimiento de ese periodo. Entonces, por ejemplo, si tomáramos un préstamo o algo así como un aumento en el préstamo o para pagar un préstamo, entonces eso generalmente no está en el estado de resultados. La entrada del diario para eso sería aumentar o disminuir el efectivo y el otro lado sería el préstamo, posiblemente el gasto por intereses en él o los ingresos por intereses, dependiendo de lo que estemos haciendo en el estado de resultados. Pero el préstamo en sí mismo y el efectivo en tal vez una transacción, entonces eso muestra que la actividad ocurre desde una base de efectivo para asegurarnos de que nuestro flujo de efectivo sea suficiente para cubrir nuestras necesidades, pero no demasiado, de modo que estamos desperdiciando el poder adquisitivo del efectivo. Así que podríamos entrar y describir las diferencias entre las cosas que estarán en un estado de flujo de efectivo con respecto a las partidas en el estado de resultados. Así que.